Bueno, y hace unos días hablábamos de la situación, un asalto y un secuestro por algunas horas que vivió un conductor de la plataforma Uber luego de que atendiera un viaje que lamentablemente también se complicó y terminó en eso, en un secuestro. Esto ha obligado también a los conductores de estas plataformas a buscar alternativas para sentirse más seguros. Hola, yo soy el cliente, es que como él va manejando, como puedes ver. Nada, saludela a su mamá. Hola mamá, tranquila. ¿Cómo te llego? Buenas noches. Nadie quiere vivir situaciones como esta. Conductores y repartidores de plataformas tecnológicas se ven expuestos a diario a delitos como asaltos, secuestros y hasta homicidios. Los delincuentes buscan objetos valiosos como teléfonos celulares, los mismos vehículos y hasta la comida en el caso de los repartidores. Marlon es de los conductores de más experiencia tanto en Uber como en Didi. Junto con un grupo grande de conductores, cuenta cómo se las ingenian para evitar ser víctimas. Esto es el pan nuestro de cada día, no solo de conductores, de repartidores, cualquier persona que preste un tipo de servicios en este momento con plataformas. La seguridad es la propia a la que él se pueda brindar o por medio de grupos y que Dios lo cuide, ¿verdad? Por medio de los grupos de WhatsApp, hay grupos de administradores en emergencias nacionales. A veces usamos la aplicación sello que a veces a los usuarios les molesta un poco porque se comparten ciertos datos, ciertos temas sobre viajes, pero es la única forma en que nosotros nos podemos cuidar entre nosotros. Porque si esperamos algo por medio de la aplicación, la verdad es que ellos no dan paso al frente. Este grupo recomienda a los más nuevos siempre buscar apoyo y respaldo en otros compañeros, así como tener malicia al trabajar. Lo recomendable es tratar de ingresar a los grupos de WhatsApp, llenar los requisitos, los documentos, lo que se pide en esos grupos de WhatsApp porque es para su propio respaldo a la hora de una emergencia. A los nuevos, pregunten todo lo que puedan, para eso estamos, para ayudarlos. Si ustedes tienen dudas con un viaje, te piden un viaje en zona de riesgo o ir a dejar a zona de riesgo, siempre consulten porque ya nosotros tenemos mapeado esas zonas. Ya nosotros sabemos dónde prácticamente están asaltando a la orden del día, entonces traten de apoyarse un poquito más en nosotros porque si ustedes esperan que las aplicaciones los apoyen algo, serán asaltados todos los días. Los repartidores de comida, que también laboran por medio de aplicaciones tecnológicas, corren sus riesgos. José llegó al país hace poco más de seis meses, desde su natal Venezuela, a buscar mejores oportunidades. Él ya ha venido conociendo poco a poco el país y toma precauciones al repartir en ciertas zonas. A mí me ha tocado entregas también de ese tipo y igual no deja de ser difícil pensar quién se te puede acercar, con qué condiciones, con qué intenciones. Hasta incluso las personas que hacen los pedidos, uno tampoco sabe si en verdad lo van a hacer los pedidos para robarlo en esa zona. Me ha tocado, pero he conocido compañeros que lamentablemente sí les han robado sus teléfonos, les han robado sus efectivos, porque uno le toca cargar efectivos a todo momento. Pero bueno, por lo menos, como les digo, gracias a Dios, mi caso no ha sido ese. También conoce algunos detalles para cuidarse y andar con malicia. Dependiendo de las zonas, cuando tú entras, tienes que estudiar a dónde tú vas a entrar. Segundo, si tienen calle, por lo menos si tienen de entrada, tienen salida, no tienen salida y tienes que salir por el mismo sentido. Son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Por lo menos cuando hay pedidos que te salen o llegan entrando y no tienen nombre de la persona a la que uno se le va a hacer la entrega, sino solamente un código en ciertas aplicaciones y es fuerte. Trabajar mediante la tecnología, rodeado de personas desconocidas, también ha modernizado el actuar del AMPA. Lo primero que debemos hacer es saber utilizar muy bien las aplicaciones, saber utilizar los botones de alarma, los botones de emergencia, las llamadas a los servicios policíacos o de primeros auxilios, que son los que se suelen utilizar en estos casos. Porque siempre los amigos de lo ajeno, digámoslo así, van a estar buscando la forma de encontrar la falla en el sistema para aprovecharla y hacer de las suyas. Solo en San José se registran 325 asaltos en lo que llevamos de este 2022. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.